Ok, aquí en este bowl tengo cuatro dientes de ajo. Los machaqueé un poco nada más. Le voy a exprimir un limón, o medio limón. Si es muy grande, con un poquito, está bien. No tiene que ser mucha cantidad. La sal es al gusto, pero yo diría que para esos tres pedazos, un poquito más de un cuarto de cucharadita de sal. O porque media cucharadita sería mucho. Entonces esto lo vamos a tener ahí. Preparadito, ¿eh? Las tunas las voy a cortar en trozos. ¿Ven? Entonces voy a ir poniendo los trozos aquí, donde está el adobo. Si ustedes quieren, lo pueden cortar más pequeñito. Es a gusto de cada cual, pero nada más es ajo, limón y sal. Y lo adoban como por media hora, yo pienso que está bien. La voy a tapar y la voy a llevar al refrigerador y allí la voy a tener por lo menos unos 30 minutos. Y después la freímos. Ok, ya es hora de freír la tuna. El aceite está caliente. Yo quiero que queden bien doraditas. Y mientras el fuego está alto, estoy friendo con aceite de oliva y estoy usando nada más el fondo de la cazuela. No tiene mucho aceite ni nada porque en realidad no lo necesita. No necesita tanta cantidad de aceite. Bueno, ya así están como nos gusta. Y bueno, ya las vamos a sacar. Entonces inmediatamente que la saquen, si les gusta la cebolla, le pueden poner unas cebollas cortaditas. Esta es cebolla blanca y está súper finita. Lo pueden tapar como unos minutos para que se amortigüen un poquito, no estén tan crudas. Nosotros no lo vamos a comer con frijoles negros. Le damos una idea, pero en realidad puede ser como quiera. Hasta solitas para picar. Recuerde ponerle un limoncito por si necesita otro poquito de limón. Y bueno, así quedaron esas masitas de tuna fritas. Son una delicia, se las recomiendo mucho. Espero que les haya gustado. Recuerden regálenme un like si así fue. Compartan el video que se los voy a agradecer mucho. Y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. Les mando un abrazo. Hasta luego. Gracias.